¡Desparte! ¡Desparte! ¿Pero qué hora es? ¿Nos quedamos dormidas? ¡No! ¡Pero las clases empiezan en media hora! ¡Ay! ¿Cómo se sienten todas por el examen? Después de estudiar toda la noche, aún no sé la diferencia entre vaporización y sublimación. Creo que este examen va a ser una abominación. No puedo creer que nos quedáramos dormidas mientras estudiábamos. ¡No todas! Mientras ustedes estudiaban toda la noche, ¿adivinen a quién se le ocurrió un plan? ¿A eso le llamas plan? ¡Ay! ¡Por favor! ¿Tengo que deletrearlo? Está nevando. Sin nieva no hay clases. Sin clases no hay examen. ¡Apenas si nieva, Rainbow Dash! ¡Ay, por favor! ¡De verdad les falta visión! Mi visión es perfecta y veo que no está nevando tanto como para que cancelen clases. ¡Ah! ¡Qué mal que no esté nevando! No está nevando. ¡Aún! Si podemos salvar a un crucero y romper las leyes del espacio-tiempo por un concierto, podemos convencer a la directora Celestia de que cancele clases. ¡Ay! ¡Demasiados niños inocentes que no estudiaron y dependen de nosotras! ¿Y qué dicen? ¡¿Quién me apoya?! No lo sé. ¿Ah? ¿Ah? Mmm... supongo. ¡Sí! ¡Casi me quedo dormida en la parte musical! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!